Siempre Joven para esta semana te trae Nos entretenemos, aprendemos Además, todo lo que podemos encontrar a través de la pintura Sentimos creativos y productivos Una convivencia musical con Acuarela Tropical Todo esto y más es lo que podrás encontrar aquí en Siempre Joven Este miércoles a las 2 de la tarde por CERTV Producción Nacional No Tóxica